Hola, mi nombre es Carla Quisbert Pinedo, soy una de las beneficiarias de la beca socioeconómica aquí en la universidad. Bueno, aparte de brindarte obviamente un apoyo económico, la universidad con esta beca te brinda una gran oportunidad para colaborar en uno de sus departamentos. Yo estudio ingeniería comercial, actualmente estoy en mi sexto semestre y la verdad me ha gustado mucho tener esta experiencia. Estoy colaborando en el departamento de marketing, me ha gustado mucho el ambiente de trabajo que tienen ahí, he aprendido muchas cosas nuevas y me ha gustado mucho aprender un poco más sobre cómo funciona la universidad y qué cosas podría estar haciendo yo en un futuro cuando trabaje viendo lo que hacen en la universidad. Yo los animo a que puedan aplicar a esta beca, es muy beneficiosa, solo necesitan esforzarse en sus estudios, tener buenas notas y pueden aplicar.